Estamos aquí en la plazoleta de Monterrey Televisión y quiero invitar a todos mis compañeros, aquí está mi querido Toño, Toño bienvenido, pásale, pásenle mi querido Roberto de la Vega, Lupita, mi querido Abraham, está Recursos Humanos, están, ¿dónde están todas las áreas? Pásenle de Ventas, Dirección General, ¿quién se va a animar? ¿Quién va a ser el primero? ¿A quién, a quién aventamos a, a mi querido, a mi querido Abrahamcito? Aquí está Abraham de Recursos Humanos, usted ha visto que a veces lo menciono en el programa, vente mi querido Abraham, me voy a poner de este lado para que sea así de perfil y la cámara pueda tomar, mi querido Abraham, ¿vas a, traerás los tamales el día de la Candelaria? Ok, está bien. Ok, bueno, vamos a ver si le sale, a ver mi querido Abrahamcito, ahí partes, se me hace que ahí, a ver Abrahamcito, se me hace que sí, a ver. Oye, qué chiquito pedazo, te estás comiendo, mi querido, ya te estás cuidando, son los propósitos de año nuevo. A ver, sácalo mi querido Abraham. Vente mi querido Rubén, vente. Amigo Ernesto, yo sí quisiera, este, por favor pedirle a todos nuestros amigos que no quieren salir en la tele, pero son la parte muy importante. No quieren salir. Por favor, todas las chicas de Ventas, vengan, que conozcan, que aquí en Televisa hay gente tan guapa, tan bonita, ¿verdad? Sí, no, y además, este, que vengan y que partan, porque no me quiero llevar, yo no quiero traer los tamales, amigos, el día de la Candelaria. Vénganse, por favor. Por favor, pásenle, partan su rosca, la gente de Noticias. A ver, ¿quién sigue? ¿Alguien de Noticias? De Noticias. Ándale, Flor. Vente, vete, Flor. ¿Sigues tú? Órale. ¿Sigues tú? Y es que el monito es una bendición, la verdad, que es el niño, el niño Jesús, ¿estamos de acuerdo, amigos? Sí, bueno, este, en algunos, en nuestro país, ¿verdad? Porque en otros países, se, se, la tradición, por ejemplo, en España, es de que es María y de que es José. Ah, mire. Entonces, en cada país va cambiando, va cambiando la tradición. Aquí, ¿te salió? No. No te salió. ¡Ven, cariño, cariño, parca! Llegaste tú, parca, por favor. Aquí, por favor. Venga, de donde tú quieres. Háchale. ¿Así? Ahí, del tamaño que tú quieras. Por favor. No, parca, a ti te hace falta para 2015 un pedazote más grande. Mira, libre, nada. Allá, por allá, ya están partiendo también, allá están todos nuestros compañeros. ¿Te salió? No. Búscale bien por ahí. No, no, no. Ok. Sigo yo, yo voy a partir... ¡Allá salió un mono, ya! ¡Eh! Ya salió un mono. Ya tenemos tamales gratis, viejero parca. A ver, ayúdame. ¡Mire, ahí está! Ahí está, ayúdame, porque voy a partir. Ah, muy bien. Ah, ok. Yo voy a partir... Ya estás atragantado, parca. No, 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 estamos... Aquí... Es el niño de hoy, ya salió aquí, Lupita, que es la que nos checa las tradiciones. A ver, Lupita, vamos a hablar con Lupita. A ver, Lupita, Lupita, platícanos la historia desde los años venideros. Olvídate, Lupita. Lupita, el día de hoy es un gusto... No salió nada. Porque Lupita es parte del equipo de ventas y Lupita siempre nos cuida todos esos modinos. Pero que diga la tradición, que es la tradición de México, la bosca. Es el niño, Dios. Es el niño, Dios. Ándale, usted ya le salió el mono. ¡Otro! ¡Eh, allá salió otro! ¡Ándale! Bueno, pues, ella trae los refrescos y la carne asada. ¡Qué rica! Amigo Ernesto, ¿qué te salió? Nada, cero. No traigo nada. Nada, vayan partiéndolo. Aquí viene la gente. Mira, ahí está. Mi querido amigo. ¡Eh! ¡Ah, Pepe! ¡Recursos humanos! Pepe Gloria. ¡Pepe Gloria! ¡Pepe Gloria! ¡Pepe Gloria! ¡No! Compadito, a traer tamales. ¿Quién más? De este lado, a ver, nuestro equipo técnico. Y es que la verdad, Ernesto, esta celebración sirve de hacer nuevamente la unión. Muchos lo agarramos en mofa de decir, es el maratón, ahí se acaba el maratón Lupe Reyes. Pero realmente es algo muy bonito. ¡Otro mono! ¡Otro mono! ¡Otro niño Dios, dice! ¡Niño Jesús! ¡Otro niño Dios! Ahí está, salió otro niñito. Oye, ¿sabías que hay unos niños, niños dioses de azúcar? ¿De azúcar? Pero pues, qué chiste, porque te los vas a comer, ¿verdad? Aquí, Milik. Milik, por favor, que salga usted, porque usted es parte muy importante de las unidades móviles. La galleta, toda una institución. La galleta, toda una institución de esta empresa, ¿verdad? Oye, realmente, amigo, está muy rico. Y ya salió Roberto de la Vega. Ya salió otro. Ya te salió el niño Dios. También Roberto de la Vega. Ya salió el niño Dios. ¿Qué te vas a apuntar? No sé, lo que sea necesario hay que echarle. ¡Mil tamales! ¡Mil tamales! Bueno, ya están llegando, ahora sí, ahora sí, ya se animaron, Rubén, toda la gente de Monterrey Televisión, de todas las áreas. Gracias, oiguita. Familia, esperemos que usted también ahí en casita esté disfrutando de esta maravillosa tradición de la Rosca de Reyes, así como nosotros, en compañía de todos sus seres queridos. Vamos con mucho más aquí en Gente Regia.